PEGI 18 This should be your fight as well, brother. The promise of a golden age is over. 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 I love you too. I love you too. What's up, guys? Welcome to the Demon's Game of the House of the World. I have the pleasure to have you with the Demon's Game of the World. Well, let's continue from the place we have left, we have made a pause. And we are going to go to our destination. no, que es ni más ni menos que el ascensor tenemos que ir ahí pasa que claro, sigo yo con la historia de que me gustaría ahí ha estado, de que me gustaría pues eso, saber dónde cojones está el ordenador de las torretas y todo el rollo, porque me estoy dejando cosas pero que claro, es que ponerme aquí a dar vueltas ahora como un tonto era una tontería uuuh, que me pillas es que tengo aquí el ascensor es que volver atrás pero lo ideal sería volver atrás ya lo más práctico a ver, ahí te quedas hija a ver su ángulo de rotación me pillará, ¿qué pasó? a ver yo creo que sí me va a ver pues no, no me ve toma, que pollas venga acá un segundito antes que nada hostia, una granada PM que grande eres eres muy grande, my friend te va adentro uy, perdona, espera te cojo y te va adentro uy venga va a la tercera y chapando ventana hijoputa soy vale, esto ya está hecho esto está hecho la putada es eso es que aquí tenemos el panel este es que, es que es eso no están en alerta pero sí están moscas por el lío que what? oh, levantado me ve me cago en la puta vale, es la torreta que levantado me ve que levantado me ve tío hijo de la gran puta ¿no? a ver, vamos a subir por ahí es la historia que es por donde hemos tumbado a la pava ¿no? sería ir por la cristalera ¿esto es una puerta? no oh, piritas que grande que grande a ver, a ver, a ver espérate porque aquí hay muchas voces tío ¿dónde está el cabrón este? no lo veo ahí estás contactaré con los demás quizá tengan algo está enfrente no ahí me ven ahí me ven y de coña ahí me ven hay que ser prudentes gritos, gritos ahí está atención vale tabaco, smoke un filter da la cara joder solo porque he hecho un poquito de ruido bueno, es que ha sido una entrada de un far ahí estamos esa puta mina me cago en la hostia vale sin leer después de tres o largos meses ha llegado tu paquete debe haber costado una fortuna colocarlo aquí dentro no sé cómo expresar nuestro agradecimiento sé que mucha gente aquí necesita una ilusión hay que aferrarse y tú generosamente nos lo has proporcionado nos la proporcionas bueno, da igual me habéis entendido ¿no? Milos espera con ansia sobre todo las novelas de misterio verla ah, mira este es el que he tumbado con el dardo en la chorla te ha dejado un tibio, chaval te ha molado, eh miradlo a tu ruido en la chorla lo sé, lo sé te ha molado te ha molado yo lo sé te ha molado el candidugi vale, esto aquí abajo ¿yo ahí he estado? no lo sé tengo ahora mis dudas algo por aquí me acuerdo que habíamos visto antes un conducto precisamente de de refrigerante vale, me voy haciendo la venidora vale, tengo abajo dos pavos cámara, torreta yo he estado aquí, ¿verdad? tal vez por aquí se puede ir ir trepando sigo sin saber dónde cojones están el puto terminal con el que poder piratear es que es eso es que me gustaría nada, no hijo de puta ¿de dónde ha salido este? ¿dónde has salido tú, cabrón? ¿de dónde ha salido este? ¿qué vas de ronda? hijo de puta esto ya lo he leído si, por aquí he subido amigo, mira esto es lo que quita electricidad el panel este de aquí por donde nos hemos tirado antes ¿os acordáis? correcto aquí es donde nos hemos tirado antes mira, me había dejado esto, tío a ver qué puedo tirar de gas hostia, que es PM, tío tengo ocho minas normales pues me pego un chute ya está, ¿no? me he tomado por culo bueno, espérate a lo mejor esto está a tope esto está a tope esto está a tope aquí está todo a tope me cago en la mar pues nada chico pues meto un chute y ya está anda, ya toma por culo vale, por aquí es por donde he venido tal todo el rollo he dado la vuelta pero aquí es por donde he saltado aquí enfrente ¿no? correcto correcto que he venido por aquí ah, no, era por allí hija de puta está cabrona, ¿sabes? hija de puta que me ve vale nos hemos metido por aquí cierto he dicho mira tal cual un conducto no sé qué no sé cuánto normal, no sé menos luego cuando hemos salido eso es aquí había otro conducto exactamente la imprenta estamos en la imprenta que cagada madre va hombre va hombre joder es que mierda ¿no? ¿quieres acoplarte coño ahora? no sé no sé ¿no? no sé ¿no? ahí ¡Suscríbete! ¡¡Boa, boba, boba! ¡No, recuperate, recuperate! ¡No, recuperate, recuperate! ¡No piensan gastar vida! ¡Si me matan, me han matado! ¡A ver si me entiendes! ¡Me quedo! ¡Cambio! ¡Dos amores! ¡Me ocupo de esto! ¡Aguien! ¿Alguien lo ve? ¡Mierda! ¡Están muertos! ¡Vamos! ¡De ahí! ¡Oh! Uy, iba a pegarle un tiro en la chorla ¡Lástima! Casi, casi ¡Ah! 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 Nada, esto lo he hecho por hacerlo Me apetecía un poquito de acción y tal Pero nada, lo mejor es el sigilo, ya lo sabes Lo que pasa es que esto era por hacerlo No pensaba gastar vida Era acción, pam, pam, pam Ir tumbando, ir tumbando Hombre, si hubiera dado casualidad que los hubiera tumbado a todos Pues todavía seguimos jugando y ya está, ¿no? Me la pela Pero no, mi intención es eso Es jugarlo sin... Sin armar mucho barullo Ey La verdad es que ha sido una cagada el cagarme ahí, ¿eh? El cagarme ahí Ja, ja, el caerme ahí Aquí no sé qué sonidos son los normales Ojalá nos diesen más ordenes Aparte de patrullar Pues vale que no haya nadie aquí La policía vendría disparando No ha sido la policía Eso es seguro Si estás aquí Y los últimos minutos no he visto nada Pensé que Marchenko estaría Vale Sí, sí, tú ven, ven Que te voy a dar yo a ti Sala de edición ¿A dónde cojones ha ido? No es momento de que nadie haga chistes Chistes verdes Seguro que te gustan A ver que no mira ¿Qué ha pasado? ¿Me ha visto? No puede ser Mierda ¡Vamos! A ver, guarrilla ¿Cómo te he dejado, eh? ¿Te ha gustado mi knockout? ¿A que sí? Una puta imprenta Los cojones La que se ha liado, eh Antes Como ha molado Ha molado La verdad que ha molado, eh Hay que decirlo Ahí pim pam, pim pam, pim pam O sea, eso es tapeta de peña, ¿no? No habrá ningún cadáver a la vista, ¿no? Bueno, cadáver Ya sabéis que yo no mato Yo reduzco Vale, aquí vamos a la planta de abajo ¿Qué hay aquí? Ah, creía que era una... Vale, nada A ver, Bela Asegúrate de que Iván reciba su paquete de bienvenida Antes de salirte de misión ¿Estás cansado de que te escupan Cuando vas por la calle? ¿Ya estás alto de que la policía te dé paliza sin razón aparente? ¿No soportas arrastrar Esa máquina día tras día? Ven, ven Ven a vernos Te ayudaremos a liberarte de los aumentos No deseados por un precio muy, muy bajo Brazos protésicos Claro, protesis de piernas Ningún problema Incluso intentamos quitarte cualquier mejora craneal externa Hasta ese punto nos preocupa tu bienestar Ven a vernos No más aumentos Y habrás quitado un peso encima Cuando te vayas Vale Vale A ver Ven y calla Venga No te quedas ahí Te voy a dejar Aquí Apilicua Vale Tengo a alguien No sé dónde lo tengo Anda Hija de la gran puta Que la tengo aquí Espera Anda Toma Ah, ah, ah Te jodes, guarra Vale No, no es que quiera ayuda La necesito Me sirve de aquí Ah Esto ya No lo habíamos leído Pero eran correos repetidos Así que Es como si lo hubiéramos leído Tengo un pavo ahí Tengo La guarrilla Aquella A la izquierda No encuentro nada Uf Hay que más gresca ¿Dónde está ahí? Por cierto Yo me lío Me lío ¿Dónde estoy? Ah Ah, yo me lío Me lío Me lío Es lo que te digo Yo no paro Tengo tres pavos Eso es como un estudio ¿No? Si es lo que habíamos leído El rollo estudio Que le iba Vaya No vengas No vengas Vengas No vengas, ¿eh? Te lo prohíbo No encuentro nada Vale, toda la guarra esa Por ahí andando Espero que haya sido ¿Por qué no se cierra la puta puerta? Software Bridge, ¿no? ¿He cogido? No lo sé. Da igual. Si la cuestión es mangar por mangar. ¡Felicidad! Mangando cosas. ¿Esto qué es? Si alguien encuentra mi agenda de bolsillo, avísame por favor. Pues a lo mejor lo he encontrado yo, ¿no? No sé, podría ser, ¿eh? ¿Tú podrías ser? Mirando que yo voy cogiendo todo lo que veo, tío. A ver. Uh, tan emocionados aquí, ¿eh? Tan emocionados. Nada. Vamos a ver qué más cositas hay por aquí. ¡Hostia! ¡Sal! ¡Sal, puto, sal! Eh, pues sí, vamos a ir ya directamente a por él. Ha sonado por encima de nosotros. ¿Se me ven o qué? Tira para arriba. Mira, el que es sobaílla. ¡Ja, ja! El sobaílla. ¿Qué pasa, tío? ¿No había tumbado yo a estos? Parece que operaciones están aquí. Tío. Ya podría estar. ¿Me había tumbado yo a estos? Ah, no. Están arriba. Vale, 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 vale. Están arriba. Ok. Vale. ¿Dónde está el ascensor? Por aquí. Tch, 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 tch. ¡Hijo de puta! Pues nada, damos la vuelta. Quizá fuesen los conductos, ya sé. Fusión de francotirador. Vale, ahí es donde estaba la torreta, que la hemos quitado. Lo que pasa es que aquí agacha el lomo, pues la torreta te ve. Eso es. Y sigo sin saber dónde coño... Está el terminal de la torreta, eh. Pero bueno, nada, vamos allá. Qué hijo de puta. ¡Ajá! Tranquilo, hombre. Te vamos a por él. Ese cabrón, vivo o muerto, vendrá conmigo. Vamos a ver. Enfréntate a Talos Ratcher. La misión no ha salido según lo previsto. Casi nunca pasa, pero... He improvisado. Me he adaptado y lo he logrado. Eso es la de averiguar quién es realmente Talos Ratcher. Un pacifista o un terrorista. Yo creo que es pacifista. ¿Para qué es lo que os digo? ¿What? ¿Por qué he escondido el arma? No sé. No me mola. Voy a guardar. Es una cámara, tío. Hostia. ¿Qué me está esperando? No me jodas. Sí, bueno. Después de la que he liado varias veces es normal. Cámara verde. ¡Hola! ¡Salguna tele! ¡Hola! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! Simbolito del saldo. ¡Yay! ¿Qué pasa? Eh... Vale, pues nada. Eso es que... Es raro, tío. Que no me dejes de cargar el arma. Eso es que viene alguna cinemática o cualquier movida. ¡Hostia! Qué chulo se ha puesto Jinssen. Yeah. Relax. Yo creo que me jodas las cinemáticas, tío. Yo llevo el traje dorado. ¿Por qué coño tengo que salir con el negro? Y el rojo. Imagino que comprenderás que no me fíe. Es evidente que tienes experiencia. Hay bebiendo wifi todo el día. Y agradecente que te hayas controlado viniendo hasta aquí. Mis amigos solo quieren protegerme. Pero ya se ha derramado demasiada sangre. Ya. Ya. No pareces sorprendido. No. Tras el atentado en la estación de tren, sabía que era cuestión de tiempo que enviasen a alguien. Ya. Por favor, siéntate. Esto no es amistoso, Raquel. Estás detenido. Nuestro propósito... Es la lucha por los derechos de los aumentados. Transmitir nuestro mensaje y ofrecer ayuda. La Ark no es una organización violenta. Ya. Vale. Será muy fácil. Ven conmigo. Aclara las cosas. Y volverás aquí, a tiempo de grabar tu próximo sermón. No soy idiota. Si me entrego ahora, nunca regresaré. Una vez en vuestro poder, trataréis de hacerme desaparecer. Pero no cometeré el error de Sol Yenitzin. Mi gente y yo nos resistiremos. Ya, claro. Y lo soy. Pero soy más que un líder. Soy un símbolo. Por eso queréis eliminarme. Si el martirio es la única manera de seguir siéndolo, incluso mi muerte es mejor que mi desaparición. Si he de llevarte por la fuerza, lo haré. Pero intentarán pararme. Ninguno queremos herir a nadie. Así que entrégate. Por las buenas. Correcto. Te doy mi palabra. Se te va a tratar con justicia. Haré todo lo posible. No eres nadie para hablarme de paz y justicia. Cuando tus propios jefes se esconden en la sombra y manipulan, controlan y asesinan sin el valor de proclamar sus convicciones ante el resto del mundo. Omega Alpha. Vale. Ambas opciones. Rasgos de personalidad. Idealista. Responsable. Desmoralizado. Emplea el idealismo como escudo. Necesita volver a la realidad. Exagera su propia importancia, pero sabe aceptar un buen consejo. Oculta sus inseguridades con bravuconería. Necesita algo a lo que aferrarse. Esto es Alpha. Vamos a ver. Anda ya, Racker. Años predicando el pacifismo desde tu torre de marfil y ahora tus convicciones se ponen a prueba. Las desechas sin más. Vamos a ver. Beta no. Es Omega. ¿Por qué siempre funciona? Porque el poder siempre funciona así, Racker. Si todavía no lo comprendes, deberías escuchar lo que ha sospesado este asunto antes que tú. Yo creo que está. Anda ya, Racker. Años predicando el pacifismo desde tu torre de marfil. Y ahora que tus convicciones se ponen a prueba, las desechas sin más. No. Eso. Ah, te ha dolido, eh. Omega. A los aumentados del mundo se les ha arrebatado su poder. Quedan cada vez menos partidarios. Beta. La causa necesita de gente como yo para detener esta ola de odio antes de que toda la humanidad se ahogue en ella. Es Omega. Vale. Omega. Estás, eh... Me estás eleccionando sobre la situación de los derechos de los Aumens. Recibo esas mismas miradas, atravieso los mismos puntos de control y la cosa empeora. Así que tu plan no funciona. Reacciones sobre derechos de los Aumens. Veo esas miradas. Paso los mismos puntos de control. Y la cosa empeora. Así que tu plan no parece funcionar. Lo sé. Y me hace polvo. He intentado desesperadamente encontrar otra vía. Pero de momento... Nada. Veta. Es un momento muy delicado para el movimiento. Los ataques están empeorando las cosas. Mi posición dentro de la Ark se ve amenazada. Y sospecho que puede haber una relación entre ellas. Vuelve con los tuyos y pídeles de mi parte 48 horas para poder resolver el conflicto interno. Es un beta. Beta. Lo siento. Si me vuelvo sin nada, mandarán a otro. Probablemente más ansioso y menos compasivo. Venir conmigo es el mejor que puedes hacer por todos. Cambiar las tornas. Si el terrorismo se ha convertido por dentro. Demuestrará fuera de tu carácter ante el mundo y la rece. Entrégate voluntariamente. Sé fiel a tus creencias y tendrás de tu parte. Sé baratista. Lo comprendas o no. Estoy ayudándote a ti en tu causa. Mientras permanezcas aquí antrincherado, los aumens seguirán... Entonces nos decantamos por Beta, que es la que más nos ha dado. Lo siento. Si me vuelvo sin nada, mandarán a otro. Probablemente más ansioso y menos compasivo. Venir conmigo es lo mejor que puedes hacer por todos. O sea, sí o sí. Sospecho que tienes razón. Pero alcanzas a comprender. Omega. Si me llevases de aquí contigo, serías responsable no solo de mi muerte, serías responsable de mi eliminación. De la ruina de la coalición por los derechos de los aumentados y de la perversión de todo lo que ésta significa. El objetivo no ha cambiado. Ven conmigo voluntariamente y todo irá bien. El objetivo no ha cambiado. Ven conmigo voluntariamente y todo irá bien. Deberás decidir. Elegir la no violencia o traicionar tu propia causa. Yo... No puedo ver cómo sigue muriendo mi gente. No por mi culpa. Me has pedido que confíe en ti. Es lo que haré. Vale, muy bien, muy bien. Antes de irnos, hay algo que quiero enseñarte. Hay una lucha interna por conseguir el poder dentro de la organización. Sí, me lo veo venir. Es Víctor. Hay gente en la ARC menos. Comprometida con los ideales. ¿Insinúas que sabes quién planeó los atentados? Víctor Machenko. Y hasta no hace mucho ni siquiera eso. Los indicios que he conseguido son exiguos. Pero te los facilitaré. Muy bien. Esta es la tarjeta de acceso de la puerta de seguridad. Dentro los encontrarás. ¿Por qué me la das? ¿Por qué no la conservas para el interrogatorio? Entre lo tecnológico y lo divino. Porque si mis sospechas son correctas, puede que no sobreviva para mostrarla. Si me ven saliendo de aquí de forma voluntaria. Cinemática. Aquí abajo. Escondido a plena vista de todos. Está el auténtico terrorista. Yo trataba de averiguar en secreto quién es el responsable. ¿Qué le pasa? ¿Qué coño le pasa? ¿Lo están pirateando? ¿Qué coño? Dios, qué asco. Qué desagradable. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? La zona de extracción. Rocker ha muerto delante de mí y no ha sido por casos naturales. Si no me reúno con Crane más allá de la zona de invernaderos que hay en el claro cerca de la oficina de Rocker, no me tomarán por su asesino. Hostia puta. Me ha dejado loquísimo, eh. Me han dejado loquísimo. No me esperaba esto para nada. Vale, eh. Eh. Base de datos. Tarjeta de acceso. Vale. Bueno, pues lo dejo aquí con este fondo tan bonito así y tal y ya continuamos en el próximo capítulo. No sé. Me ha dejado cuadros. Hostia. Qué blanca que hago algo. No lo sé. No sé. Me ha dejado muy loco. Pues nada, gente. Como siempre, ya sabéis. Muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final. Ya sabéis si os ha gustado. Pulgarcito arriba. Pasad el vídeo a favoritos y compartidlo con los amigos que es lo más importante. Nada, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Venga. Hasta luego.